¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Primera Edición. Le saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un cadete de la policía de Laredo se disparó accidentalmente mientras se encontraba realizando un entrenamiento. Pero déjeme contarle. De acuerdo a la policía de Laredo, el incidente ocurrió aproximadamente a las 2 y 45 de esta misma tarde, durante un entrenamiento en el campo de tiro ubicado en la carretera 59. El cadete de la policía fue trasladado inmediatamente a un hospital local, ya que resultó herido en la pierna. Autoridades dijeron que afortunadamente la herida no pone en riesgo su vida. Y un total de 17 personas fueron rescatadas del interior de una plataforma por oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas. De acuerdo con la información, los oficiales de la Subdivisión de Investigaciones Criminales localizaron una camioneta Ford F-350 con un remolque de plataforma inusual saliendo de una zona residencial del camino a las minas. Al realizar la parada e inspeccionar, como lo ven en pantalla, la unidad, los agentes descubrieron a las personas adentro de la plataforma, o sea, una especie de caballo de Troya versión México. Los oficiales rescataron a 14 hombres, dos mujeres y un menor de edad. El conductor fue identificado como Alfredo Álvarez, de 34 años de edad, quien fue arrestado bajo los cargos de tráfico de personas. En Telenoticias, el sargento Erick Estrada nos habla sobre los peligros que puede conllevar este caso de haber sido otro el resultado. Y hablando sobre este tema, una exhibición sobre el tráfico de humanos está realizándose en la comandancia policíaca. La meta, ¿cuál es? Bueno, la meta es concientizar a la comunidad a que detecte y reporte las señales de quienes son víctimas de este crimen, que no discrimina ni raza ni edades. Marisa Rodríguez Limón nos tiene la información en el siguiente reportaje. Estudiantes de la preparatoria Harmony aprendieron hoy sobre el tráfico de humanos, ya que acudieron a la exhibición móvil del Museo de Bob Bullock, Texas, instalado en la policía de Laredo, donde hay diferentes desplegados con información valiosa sobre este tema. Colín Rodríguez, directora de Alto al Crimen, dice que es importante estar alertas para ayudar a las víctimas. Tenemos historias de otras personas que han vivido por eso, que no queremos que las personas de nuestra comunidad vivan por eso, pero que sepan que sí existe. Durante el recorrido a la exhibición de hoy, los asistentes aprendieron cómo protegerse y cómo identificar a las personas más vulnerables. Las personas que hacen tráfico de humanos, normalmente establecen una conexión, una relación con la persona antes de tomar abuso de ello. Entonces, pues simplemente algunas de las señales son por medio de las redes sociales, pueden empezar poco a poco acercándose. Lo que estamos diciendo es que el contenido que vayan a poner, no vayan a poner cosas que sean personales, como dónde viven, con quién viven, quién les gusta, porque así de esa manera las personas malas están aprendiendo de ellos y es más fácil para manipularlos. El tráfico laboral es muy común en esta frontera, donde se abusa a las personas en el trabajo. Una cosa que no nos damos cuenta es que los tienen trabajando todo el día, sin pago, sin comida en veces, o comida muy limitada o como, por ejemplo, algo que quede como sobras, ¿verdad? Y es, todos somos seres humanos, hay que respetarlos uno al otro y cuidarlos uno al otro. Entonces, esta presentación nos abre mucho los ojos a la gente que veamos ese tipo de cosas y reportar. En el tráfico sexual, las víctimas pueden ser de todas las edades. Agarran muchas muchachas y hombres que hagan actos de sexo sin que ellos lo quieran hacer. En Telenoticias le tendremos más detalles sobre la exhibición del tráfico de personas. Ahora regresamos con ustedes. Y continuando con información de lo que está pasando en las cuatro esquinas de aquí del barrio. Fíjese que la nueva vacuna para combatir el COVID-19 muy pronto estará lista para el público. En las últimas fechas en Laredoar ha habido un incremento muy alto de contagios de COVID-19. Con el regreso a clases, muchos estudiantes también se han contagiado y a la vez sus familias se están enfermando. Muy pronto el Departamento de Salud de Laredo contará con estas inmunizaciones y le piden a nuestra comunidad que se vacune, ya que estamos en la época de las enfermedades respiratorias y la situación se puede complicar si no están protegidos con la vacuna contra el coronavirus. Recuerde que ahora las vacunas contra el COVID-19 las tiene que pagar usted. En Telenoticias le tendremos más información sobre este tema. Y el Departamento de Policía de Laredo se encuentra de luto. Esta mañana despidieron a uno de los suyos. El viernes pasado falleció el policía jubilado de Laredo, Reyes Escamilla IV. Hoy sus compañeros del Departamento de Policía, así como también miembros de la comunidad, se reunieron para honrar la memoria del oficial Escamilla durante su procesión funeraria. Reyes Escamilla dedicó 25 años de su vida a este departamento policíaco. Descanse en paz. Bueno, es momento de pasar a un avance del pronóstico del tiempo con la señorita Yolanda Villarreal. Hola, muy buenas tardes. Hay un poco de alivio del calor en el sur de Texas. Para los otros no, es más al norte y al oeste, donde van a ver que las máximas bajan un poquito más. Para los otros todavía las sensaciones térmicas son de 105, llegando hasta los 109 grados. Yo sé que esta mañana muchos se levantaron y dijeron, oye, está nublado. Estaba nublado debido a las lluvias que estaban al oeste de Texas. Pero si hay esperanza, más a rato les doy más información. Es momento de hacer un alto en el camino, pero no, 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 no le cambie porque más adelante, en la entrevista de la tarde, un representante del Distrito Escolar de Laredo hablará sobre los casos de contagio por COVID-19 reportados entre alumnos y también sobre las medidas que están implementando para proteger a las escuelas. La entrevista en vivo, en un par de minutos, no se la puede perder.